Vaya que es un lunes diferente al que nos gustaría haber tenido, ¿no? Un lunes con O'Higgins nuevamente fuera de los torneos internacionales y nuevamente fuera de Sudamérica. Desde el 2017 que O'Higgins no clasifica a nada, desde aquella temporada donde Arán dirigía al cuadro celeste. Un O'Higgins que se quedó cerca, pero que nuevamente fracasó en el objetivo. Que nadó tanto sobre el final para morir ahogado en la orilla. Un O'Higgins que la remetía final de los últimos cuantos. Diez partidos, perdió solamente uno. Pero no le funcionó, no le sirvió. Y al final esos siete partidos que tuvo entre medio sin poder ganar, le terminaron pasando la cuenta. Así como la irregularidad de un equipo que parecía que en la primera fecha había encontrado de inmediato un sistema que después no lo volvió a encontrar hasta la fecha 24, 25. Un resultado final de campeonato que tiene sus consecuencias, ¿no? Con la salida del entrenador, con la salida de Mariano Soso. Que finalmente pudo plasmar algo de su idea, que pudo encontrar un equipo, que pudo encontrar algún engranaje sin llegar al resultado que a él tanto le gustaba decir en conferencias de prensa. Que hace seis años que el equipo estaba fuera de torneos internacionales. Un equipo que bajo el entrenamiento, bajo el adiestramiento de Mariano Soso, tuvo buenos momentos futbolísticos. Recordamos el partido con Neulense en Chillán. Recordamos el partido con la Unión en Santiago, jugando con uno menos. Bueno, otros buenos partidos también de Higgins, quizá en otros momentos incluso, cuando todavía parecía que no encontraba la manija y no encontraba la llave. La encontró sobre el final y no le bastaron los goles de Marini y Lodico el sábado frente a Everton, donde tuvimos una gloriosa jornada, donde el equipo jugó muy bien y donde convirtió dos goles increíbles, sobre todo el de Lodico. Pero que no le terminaron siendo suficientes para poder entrar a la Copa Sudamericana. Y entraron otros en su lugar, como por ejemplo el caso de Cobresal, que quizá con menor plantel, quizá con menor inversión, porque más allá del Gato Lescano, Waterman y Camargo, el resto son más bien jugadores posicionales que cumplen algún rol dentro de un esquema de Gustavo Huerta. Pero tampoco es, digamos, un equipo de superestrellas, ¿no? Las sorpresas de Curicó y Neulense ya están largamente habladas y ellos van a estar en otro ámbito, el 2023, jugando Copa Libertadores. Neulense y Curicó, que hace menos de 10 años jugaban una final de tercera división. Va a clasificar a la Copa Sudamericana el Audax Italiano, que tuvo una increíble segunda rueda y se metió también dentro de aquello. La Católica, que salvó el honor sobre el final, a pesar de ser el equipo de excepción del torneo claramente, pero sin embargo logró salvar los muebles. Y un palestino que encontró en Maxi Salas un revitalizador cuando el equipo estaba jugando muy mal. ¿Qué diferencia de estos equipos de O'Higgins? Varias cosas. Primero, que consiguieron el objetivo. Quizá por ahí la Católica no, y se tuvo que conformar con la Copa Sudamericana. Sin embargo, Palestino consiguió su objetivo, el Audax y Cobresal. Por supuesto que incluso, te diría, excedieron sus expectativas. Pero además, ¿qué los llevó a esto? Mayor regularidad. Mayor ventaja en los momentos clave. Porque hay muchos momentos de los cuales podemos entrar y debatir, y hay momentos de partidos clave. Muchos hemos visto en las redes sociales. La mano de Udilla en Calera. La expulsión de Juan Fuentes en Santa Laura. Los goles que se perdió Castro solo en el achique contra Antofagasta y solo contra Everton en Viña. O la misma expulsión de Carrasco en Antofagasta. El error en la salida, en el gol de Colo Colo, en el 1-1 acá en el teniente. Hay varias cosas. Pero si nos vamos a ir a momentos puntuales, no vamos a terminar nunca de sacar la cuenta y decir la verdad. Que O'Higgins fue un equipo irregular y que terminó pagando por esto sobre el final del campeonato sin conseguir el objetivo. Soso, por mucho que haya hablado durante el campeonato del dispositivo, de la construcción, quizá el principal error de Soso fue este, ¿no? La construcción de este famoso dispositivo que se demoró 25 fechas en aparecer. Donde un equipo jugó realmente bien al final porque si hay que darle méritos es ese precisamente que pudo encontrar un esquema, que pudo encontrar los jugadores, que tuvo gran mérito, por ejemplo, en Antonio Díaz, en el Gato Lodico, que terminó jugando bastante bien. Encontrar una regularidad en un jugador como Matías Marín. Incluso el caso del propio Barceló, que venía con un cartel de goleador impresionante y que terminó convirtiendo solamente seis veces en el año. La misma cantidad que el Tupo Hernández, por ejemplo. Pero de todas maneras, a Soso y al mismo equipo lo que los termina golpeando es este verso que había respecto de la construcción del dispositivo. Si había tanta construcción, si había tanto que edificar, ¿por qué no se continúa el proceso? Porque Soso termina finalmente saliendo de la banca de O'Higgins. De mutuo acuerdo, sí o no. Tendrá otras ofertas, por ahí ha salido todo este humo que lo involucra con la Universidad de Chile, por ahí alguien decía, incluso de equipos argentinos. Pero el dato duro y objetivo es no consiguió el objetivo y se agregó a la larga lista que tiene a Marco Antonio Figueroa, que tiene a Gabriel Milito, que tiene a Larriera, que tiene al Pato Graff, que tiene a Dalcio, de no haber entrado a una Copa Internacional, al propio Miguel Ramírez. ¿No es solamente Soso el responsable de esta debacle? No. Y digo debacle porque nuevamente es un fracaso. Porque cuando Soso le preguntábamos en conferencias de prensa si él consideraba un fracaso la Copa Chile, cuando quedó eliminado con la Unión Española de manera categórica, porque no tuvo alternativa, él decía el objetivo está en el campeonato, tenemos que llegar a la Copa y no llegó. Fracasó en los dos frentes. Y por esto es que finalmente se tiene que ir. Por mucho que yo, por ejemplo, y en esto me defiendo, pensaba que a lo mejor estaba el proceso para poder continuar. Había una base, había una consecución quizás. No se consigue el objetivo, cierto. Se falla en el resultado también. Pero ¿cuándo vamos a tener realmente un proceso largo con algún entrenador? con alguien que te traiga una visión diferente. Porque ahora vamos a volver a cambiar de entrenador y vamos a volver a cambiar de equipo y vamos a darnos una vuelta tremenda. ¿Pero con quién? ¿Con los mismos responsables de siempre? ¿Es Soso solamente el único que tiene que dejar su cargo? Porque caras visibles y protagonistas de este fracaso son Javier Furguacer y Pablo Calandria, nuevamente. Porque Calandria, desde que asume el club, no se ha visto una mejora en esto. Furguacer, las críticas son largas, ¿no? Y de hace años que todos dicen que está pitutado, que está ahí porque es amigo de Beriz. Perfecto. Calandria está ahí en su rol de ídolo. Muchos decíamos, más bien en una posición casi como relacionador público, como lo que hacía en algún momento Rivarola en la U, como lo que hacía en algún momento, no sé, Morona en Colo Colo, tendrá más injerencia. Pero lo de Calandria finalmente no se termina de ver. Quizá por ahí podrá decir, ¿no? Vendrán las declaraciones porque ahora todos van a querer declarar, todos van a querer hablar, todos van a aparecer. Y vendrán muchas explicaciones que por ahí no se tomaron tan malas decisiones, solamente faltó el objetivo, que por ahí vamos a ver qué jugadores se quedan y cuáles no. O'Higgins a principios de año cortó 14 jugadores. Sacó algunos que pensábamos que nunca se iban a ir, como el caso de Ramón Fernández. Salió Álvaro Acevedo y no digo que haya estado mal. De hecho, yo creo que todos estábamos de acuerdo en que había que renovar el plantel, había que hacer un cambio profundo. Se hizo y el resultado no fue el óptimo. Con dudosas contrataciones otra vez, como el conejo Ubilla. Tenía que venir Ubilla si Ubilla había descendido con Wander. Ni siquiera jugando, había descendido con Wander. Tenía que venir Camilo Moya a cubrir esa posición que a lo mejor por ahí la tenías con Castillo, la tenías con Fernández, quizá con otro perfil, pero la tenía. El propio caso de Fernández que no termina de explotar y que termina siendo nuevamente una apuesta. ¿Por qué se queda Diego González el oso, me refiero, el mediocampista? No jugó ni un minuto este año. Hay varias cosas. El caso de Francisco Arancilla que es para un análisis de cuatro horas, digamos. O'Higgins termina quedando afuera y nuevamente con esta sensación de vacío y de incertidumbre. ¿De qué va a pasar finalmente el próximo año? Porque ahora empieza la temporada de humo en la que algunos son expertos. Saludos. Algunos son expertos, algunos son muy buenos en esta temporada, dicen que pautean a los demás, se equivocan, llegan en helicóptero, pero están ahí. Pero de todas maneras empieza la consecución de nombres, ¿no? Ya han salido algunos, el caso de Rivera, entrenador que clasificó a la UDAX a la Copa Sudamericana y van a aparecer varios nombres. Pero ¿cuál es el perfil que busca O'Higgins? ¿Qué es lo que busca O'Higgins? ¿Busca realmente otra vez hacer una renovación, potenciar la cantera, bajar los gastos? ¿Qué es lo que va a pasar con los contratos de jugadores que terminan ahora? ¿Cuántos estaban comprometidos realmente con el proyecto del entrenador y no con el proyecto del club? ¿Cuántos van a mirar realmente otras ofertas o cosas que lleguen por ahí? La incertidumbre es total. Hay una sola certeza que otra vez O'Higgins se quedó fuera de torneos internacionales. Y no es un dato menor. Desde el 2017 todos los equipos que han estado en primera división y contemos los que descendieron, por ejemplo, Coquimbo, Antofagasta, La Serena, Curicó, todos han clasificado torneos internacionales a excepto de O'Higgins y La Serena. Son los únicos equipos que no han clasificado a nada en un torneo que premia prácticamente la mitad de los equipos. Juegan 16, clasifican 7 a torneo internacional y 8 si consideramos la Copa Chile que muy probablemente va a terminar siendo Magallanes o la Unión Española que quedó afuera. Un O'Higgins que termina quedando afuera y que bueno, nos tenemos que lamentar nuevamente.